Raúl Gómez Jatín Raúl Gómez Jatín, hay quienes lo dominan, genio, extraordinario poeta, candidato a Nobel, que dominaba cinco idiomas, inglés, francés, español, latín y griego. Sin embargo hay otros que lo calificarán como agresivo, drogadicto, homosexual, que había incendiado la casa de su madre. Y es que lo cautivante de Gómez Jatín es esa paradoja entre el alma púlcra del poeta y el dolor físico de una persona enferma de locura. Y como decía él, soy una enfermedad muy agradable, tanto que muchos creen soy salud. Les he contagiado una vívida e intensa enfermedad. Del comercio que de ella hago mantengo mi animal, mi vigoroso y solitario animal, que duerme, fuma, bebe, come, fornica y vuelve a dormir como si nada. Incluso su amigo, Vladimir Marinovich Pozo, dijo tal vez que tenía miedo de curarse de la locura, porque acabaría con su vida de poeta. El escritor colombiano nace en Cartagena de Indias un 31 de mayo de 1945 y muere el 22 de mayo de 1997. Su padre, Joaquín Pablo Gómez Reinero, le propició la herencia del conocimiento, y por esto en 1965 empezó a estudiar Derecho en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá. Sin embargo, encontró su lugar en el teatro, trabajando con el grupo de teatro experimental de su universidad, bajo la dirección de Carlos José Reyes. No obstante, tras el fracaso de su primera obra, decide volver a Cartagena, y es ahí cuando empieza a crear sus poemas. Desde muy joven describe su ostracismo, el rechazo y el encono que vivió en Cereté, tal como escribe en el siguiente fragmento. Me vieron desde niño, como un animal raro que llevaba una vida improductiva, leyendo libros y ensuciando antecedente alguno que les ayudara a comprender la presencia de un artista. Gómez Hatín vive en su cuerpo, como un condenado, ese cuerpo en el cual la vida ya anochece. Así, entre las animadversiones, entre su talento y su soledad encontrará la locura al morir su padre, y le diagnostican esquizofrenia. No se volvió loco por las drogas ni por su vida excesiva. Era loco porque era loco, por esas cosas de la vida que lo enferman a uno y contra las que no hay casi nada que hacer. Su poesía trabajó temas prohibidos, como la homosexualidad, el desprecio por los habitantes de su pueblo, tan irreal y tan reconocible, mediocridad, prejuicios, carencia de alma, que domina ese personaje poético, embajador plenipotenciario de la persona que al evocar los hostigamientos, se une al Raúl de los sufrimientos realmente existentes en la tarea de desprenderse al unísono de sus dependencias aborrecibles. El respeto social, el nivel de calidad de vida, la ansiedad de ver el reconocimiento de su obra. Raúl vive en el ensimismamiento y da vueltas en torno a sus pasiones elementales y complejas. Raúl Gómez Hatín es por esto que se encasilla en el movimiento del nadaísmo, movimiento vanguardista que surge en la década de los 60 en Colombia-Medellín como una respuesta a la inconformidad de los intelectuales con el ambiente cultural establecido. La sociedad católica, que fue confrontada por una rebelión que hasta cometía sacrilegios en la Catedral de Medellín. Y es que en este siglo, en Colombia se estarán presentando diversos cambios, como la institucionalización de la violencia, la política que devasta el ánimo civilizado pero no lo suprime, y se van renovando las inhibiciones y los prejuicios de la moral. La tecnología se convierte en la más favorecida de las religiones civiles, y la globalización modifica de raíz la idea de provincia. Gómez Hatín, en diversos sentidos, ejerce libertades ya irrenunciables, y por eso se opone a su tiempo social. Es un poeta maldito, tiene una visión de la vida trágica, pero es mucho más, tiene ideas de rebelión, es un marginado para la sociedad y también es un marginado para sí mismo. Los siguientes poemas hacen parte de la antología poética Amanecer en el Valle del Sinú, de Raúl Gómez Hatín. Ombligo de la luna, es un poema ubicado entre la selección de poemas del amor, escrita entre 1982 y 1987. El tema del poema es el desconsuelo y anhelo que siente la voz lírica frente a la aceptación de un amor perdido, que aún ama y que encuentra en él o ella, una necesidad y noción de ser principio y fin. Esos ojos de hierro que muestran la dureza del amor de la mirada, el agua que arde y le emana dolor, porque esa persona es real y es amada, pero es tan lejana que se puede considerar un sueño. La contraposición entre el deseo erótico y el amor sincero, pero imposible, el veneno en pequeñas dosis que cura, como los recuerdos efímeros que tiene, esos momentos de fascinación y asombro. El poema es una composición lírica con 17 versos de arte mayor, con medida distinta a todos. La pausa que predomina es la pausa sintáctica, caracterizada por la exposición de enunciados en una sola estrofa, autónomos en esa unidad, y hay diferentes enunciados y diferentes ópticas. La rima es una rima libre, y estas características corresponden a un poema cuyo objetivo principal es romper con los esquemas clásicos y enfocarse en la expresión de sentimientos y en la historia de la voz lírica. El poema El amor brujo está ubicado dentro de la selección de poemas del amor, y trabaja el tema de la redención de la voz lírica por medio del amor imposible hacia una persona que vive como un recuerdo o una fantasía. Articulado en seis estrofas con un total de 19 versos, presenta cronológicamente distintos bloques temáticos para la comprensión del tema, y se ve el poeta como un ladrón del amor que necesita recordar a un amante para encontrar su salvación y la salida de la oscuridad. Amor. No tengo miedo en mí. Solo amarme llena y naturalmente no tengo a nadie a quien querer, pero si tuviera no tendría amor sino su sobra miedo. El poema Amor se encuentra dentro del poemario El esplendor de la mariposa, publicado en 1993. El tema es la ausencia de amor para la voz lírica. Está compuesto por seis versos de arte menor, pero con diferente numeración silábica. Predomina la pausa del encabalgamiento y el autor rompe con la esquematización clásica del poema e interrumpe las frases abruptamente, trabajando únicamente los sentimientos. Principalmente se utiliza una rima libre. Gómez Hatín escribió diferentes poemas en torno a sus enfermedades, miedos y pasiones. Trata sobre el amor de una forma oscura, dolorosa e inquietante. Rompe con los esquemas clásicos, evidencia que la poesía es mucho más que métrica y rima exacta. Tiene una capacidad para mantenerlo estético a través de la libertad del uso sintáctico. Y tiene una forma de escribir el amor que no tiene fuerza para vivir, para amar y es desgarrador. Sus poemas refuerzan el erotismo, pero no tienen asomo de amor vital. El acto sexual es una renuncia. Así, los poemas de este autor son una renuncia a la vida y por eso es un poeta maldito.